Bueno, el Ayuntamiento de La Bañeza. Yo cuando conocí a Javier Carrera de Blas, era un señor pobre humilde, que tenía una tienda de pinturas que se anunciaba en alguna revista, en la mía, no sé si se anunció una vez, me prometió un anuncio ya hace, cuando no era alcalde, dos años antes, y yo sigo todavía esperando que cumpla su promesa, pero bueno, me acuerdo cuando entró de alcalde y me dijo, te voy a tratar bien. Bueno, pues si no lo sabéis, yo era socialista, yo siempre he sido socialista, mi padre del PSOE toda la vida, mi abuelo republicano en la Guerra Civil, española, republicano, o sea, que tuvo que ir a la milia en la Guerra Civil y no le fusilaron, pues de milagro, ¿no? O sea, yo fui de los pocos tontos que tuvo Palazuelo, me acuerdo, un mítin en Ramsés, seguro todavía, te estoy hablando de los años, no sé, 1999, 2000, no sé cuándo fueron aquellas elecciones, que no sé si consiguió, cuántos concejales consiguió, pero muy pocos, o sea, ganaba el PP, ganó el PP, y hicieron la moción de cesura con UPL de Santiago Sevilla, UPL y Palazuelo daban más votos, ¿no? Fui al mítin y estábamos, tres personas, igual es mucho decir, un mítin del PSOE en la Bañeza, tres, tres ciudadanos viéndolo, y bueno, algunos afiliados del partido, sí, los del partido, y tres, o sea, de los pocos que apoyó al PSOE en la Bañeza, cuando no iba nadie ni a los mítines, fui yo. Me dio casi vergüenza ajena estar sentado allí en un mítin por la noche, no sé si eran las ocho de la noche, en la Sala Reyes del Segundo, que estábamos aquí, aquello estaba más despoblado que... Bueno, no voy a poner un ejemplo. Y el agradecimiento que tuvo el PSOE con alguien que se volcó, o sea, yo me volqué y me descubrí, me descubrí porque publiqué en un periódico en portada La Bañeza pierde un gran alcalde cuando le mandaron a la mierda, a Palazuelo, en una moción de censura que luego le quitó los apoyos de su pelo, no sé qué, y volvió otra vez a gobernar el PP, porque le echaron y no la aprobaban. O sea, le pusieron de paria, le utilizaron al pobre hombre, y le pusieron de alcalde, y luego le quitó los apoyos que se los había dado una cosa así, no sé qué pasó. Y yo me mojé, o sea, más claro que yo, bueno, más claro que yo pertenecía al PSOE, que el propio Partido Socialista de La Bañeza me quiso proponer de alcalde de mi pueblo, en las vistas. O sea, hubo un año que... O sea, que sabían que yo era... Y a mí lo que me jodió del PSOE es que un año cuando se me echó del teatro, o sea, fijaros, ya tengo problemas con la Guardia Civil, la Policía Municipal, etc., por la ley Mordaza, que no nos da información, vas a cubrir un acto del pregón del carnaval y te echa un tipejo, un individuo, un tramoyista, no sé qué, y te echa del teatro de los camarinos de cuando ibas a coger unas entrevistas que habías apalabrado con unos famosos que a mí me cuesta hablar y me cuesta entrar y me cuesta pedir algo por el autismo, y conseguí hablarle a Lolita Flores y al Langui y pedirles que me dejaran unas palabras de la función o de las... Y va un gilipollas, que no se le puede llamar a otra, un gilipollas y me echó a los camerinos. Y no solo que me echasen a los camerinos, que me debió poner a parir y de vuelta y media, que es lo que decía en el vídeo anterior de... Calumnia, que algo queda, o... Desprestigio, desprestigio lo titulé. Entonces ya no me quisieron ni hablar y Lolita Flores no me quería hablar. O sea, el Langui me dio una... O sea, tampoco le dije que era bautista. Quedaría muy mal el Langui, que salía ahí... En pro de la integración, ni unas palabras a una persona con bautismo. Que solo quería que me dijera ¡Hola, la bañezada! ¡Hoy, televisión! Y ya hoy se he quedado yo satisfecho. Que eso no le costaba ni 10 segundos. Es decir, ¡Hola, la bañeza hoy! ¡Pedate lo que pedía! Y yo era el malo. O sea, me pusieron a parir. Bueno, lo que os estaba diciendo. A raíz de esto investigué cuentas y me enteré lo que le pagaban al teatro. Decenas de miles de euros. Y luego me enteré que Ibañeza cobraba 5.000 euros al año y el adelanto bañece a los 7.200. Y dije, ¡Joder! El de Ibañeza, que es del PP, tú, PSOE, le pagas 5.000 euros. ¡De publicidad! Y al adelanto que el periódico de la iglesia PSOE, iglesia, no sé... 7.200. Un sueldecillo de 600 euros al mes. 100.000 pesetas al mes. Y me cabreo. Digo, ¡Coño! Los que apoyo yo, los de mi propio partido, me... Se ríen de mí a la puta cara. Es lo que pensé. Y por eso no me escogó el PSOE. Bueno, pues llega a carrera, a lo que iba, y me dice, te voy a tratar mejor. Dije, bueno, pues este... Si me ha tratado mal el PSOE dándome 1.800 euros, digo, me dará... Pues 2.000 o 3.000 euros. Ya tampoco pensaba más. Dije, yo con 3.000 euros, yo no necesito los 5.000 de Ibañeza, ni los 7.000. De hecho, creo que le pregunte a carrera. Digo, te hago todo lo que te hace el adelanto por 2.200 euros menos al año. O sea, toda la publicidad institucional, claro. O sea, imagínate, 2.200 euros al año por 8 años... 8.800 euros. Que se hubiese ahorrado el Ayuntamiento de Ibañeza contratándome la publicidad a mí. Que, por cierto, yo no lo quería. O sea, mi taza del adelanto, mi taza a mí. Oye, una tercera parte, o una décima parte. O sea, qué mayor discriminación que no mandar ni la décima parte. O sea, que a mí me parece muy bien. Da 10 esquelas al periódico de la iglesia. Dame una a mí. Que, por cierto, luego el adelanto iba pidiendo publicidad. Digo, ¿para qué pides publicidad? Yo tengo... Yo soy tista y hago el periódico gratis. Lo regalo. Con 7.200 euros al año. El adelanto. Más lo que obtienes de la publicidad que iban por todos los negocios y le daban incluso más caro. ¡Coño! Yo lo tiro por ahí. ¿Me dámame ese dinero? Hago un periódico gratuito. Municipal y mucho mejor hecho. Con un criterio periodístico serio y formal. Bueno, lo que me dice Carrera, te voy a tratar mejor. Y pásame la lista de la publicidad que te contrataba el PSOE. Esto... Me la pidió tres veces. Se la entregué tres veces. Me llamó y yo perdiendo tiempo yendo al alcalde, al ayuntamiento, una mañana con la puñetera mascarilla que yo no podía usarla, pasando allí con... en el salón de plenos hablando con José Luis del Riego. Y dije, joder, me van a... Dos años y pico después me van a contratar por fin la publicidad que me prometió Carrera que me iban a tratar mejor. Sigo esperando todavía. No es que no me hayan dado la mierda, la miseria de publicidad que me daba a mí el PSOE, que eran unos 1800 euros al año, sino es que me han dado menos aún. O sea, me iban a tratar mejor y dándome menos. Que vamos, luego se ha gastado 8000 euros en contratar una grúa que no se nos ha gastado conmigo en cuatro años en contratar una grúa unos días. Pero bueno, claro, la grúa era y es del PP. Como es del PP, pues le contratamos. A mí, no. Y, joder, yo no te estoy pidiendo lo que le das a los otros. Pero llevamos enero, febrero, marzo, una miseria de un cartelito anunciando una feria de los stocks que me daba el ayuntamiento con Palazuelo y yo le cobraba 90 euros. Cero. Es que... ¿Y eso qué me iba a tratar? Esto es el tratar el mejor del PP. O sea, el PP ya va a tratar mejor a matar de hambre a alguien. Y dije, vale, suerte que me iba a tratar mejor. Si me llega a tratar peor. Bueno, sí, me ha tratado peor. De la poca publicidad que me ha contratado que me ha contratado mucha menos que el PSOE, pero muchísima menos. O sea, el PSOE me daba mierda, pues el PP, mucho menos. Pues todavía aún es peor. Me han pagado una de cada tres facturas. Que tengo por aquí el monitorio de pago que presenta el ayuntamiento. O sea, he tenido que reclamar judicialmente porque me deben de estos tres años el ayuntamiento casi 3.000 euros. Que para mí 3.000 euros es poder comer y calentarme. O sea, gracias al PP, gracias a Javier Carrera y todo su equipo de gobierno he pasado frío este invierno porque no he tenido ni para comprar peles. Esto es como aprecia el Partido Popular a la gente. Que la apoya. O sea, si Carrera hubiese sido una neurona inteligente y dices, joder, tienes un tío del PSOE que habría ocupado palazuelo y que me ofrece el periódico para él para el ayuntamiento y me ofrece ahorrarme encima 2.200 euros al año por cuatro años 8.800 euros. O sea, un tío que me ofrece ahorrar al ayuntamiento más de un millón de pesetas. Y yo, coño, si una persona normal inteligente toma y encima se hubiesen ahorrado que hubiese publicado alguna cosa negativa del... Pero bueno, la inteligencia es la inteligencia que haga estado carrera más en una campaña en una emisora de radio que en el periódico medio en todo el año. Y bueno, si de la poca publicidad que me ha contratado que encima le he hecho un 10% de descuento todavía me la hubiese pagado porque tengo una... una lista de facturas sin pagar yo os digo, como mucho me ha pagado una de cada tres facturas. Tengo facturas de hace tres años sin cobrar. Cosas de 70 euros, 65 euros. La suscripción del periódico para la biblioteca municipal. Y coño, te estoy mandando el periódico a todas las semanas. No pagan las suscripciones. Que es el... Lo que me da a mí es lo que cobra en un mes. Lo que me da a mí en cuatro años. Lo cobra él en un mes. Pero bueno, ya os diré que para cobrar la publicidad electoral del PP tuve que llevarle casi a los juzgados. Porque poner el anuncio muy bien, ganar las elecciones muy bien, pero luego pagar los anuncios de la campaña electoral se olvidaba. Y no sé cuándo fueron las elecciones en marzo. Pues me vi yo al año siguiente todavía, no sé si por febrero, si fueron en mayo las elecciones y estaba en febrero amenazándole con un monetario al alcalde que ya dices, bueno, el primer... Tenías una tienda que no daba mucho y tenías deudas pero coño, ya has ganado, has cobrado el sueldo de alcalde de 3.000 euros al mes, paga lo que debes. Págame la publicidad electoral. Y pues casi tenemos que llegar a reclamar en juicio. Luego sí, al día siguiente me la pagó. Bueno, este es el PP de la bañeza. Yo no sé cómo la cofradía de Jesús Nazareno este hombre tiene amigos. O son todos iguales que él o no sabían lo que tenían ahí dentro porque un señor que llama tratar bien a una persona que ha sido maltratada por su propio partido. Bueno, yo ya en aquel entonces empecé a hablar bien de Vox. Por lo menos, hostia, he recibido apoyo. O sea, estás apoyando a un partido y te venden, te maltratan y le dan los 5.000 euros al otro que es del PP. Y digo, vale. Y luego todavía viene el otro del PP y dice que te va a tratar bien y no te pagan ni lo que te contrata contratándote la tercera parte de lo que te contrataba el que te trataba mal. Suerte que Carrera dijo que se iba a portar bien conmigo. Si se llega a portar mal ni te cuento. Muy buenos días.